Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Cada uno de los grados toma a cargo un espacio donde durante el año va desarrollando actividades, va estudiando, va aprendiendo y justamente esos aprendizajes que logran en cada uno de los espacios lo comparten con chicos de otras escuelas. Esa es la particularidad que tiene nuestra cooperativa justamente de ofrecer su servicio. Es una cooperativa de servicio, de extensión a la comunidad. Compartir lo que aprenden con chicos de otras escuelas de la localidad y también de otras localidades que no vienen a visitar, como decías vos anteriormente. Has tenido la posibilidad, Claudia, de viajar también a otros lugares a través del cooperativismo, viajar también hacia países limítrofes. Un proyecto como lo tienen ustedes. ¿Está a la vanguardia de otras escuelas? Porque creo que son pioneros en esto. Sí, en realidad la mayoría de las cooperativas tienen como principal actividad producir. Como te decía antes, justamente la nuestra es otra de las actividades que desarrollamos que tiende a extenderse a la comunidad, a abrirse a los demás, a compartir saberes. Y esto también provoca un impacto en los lugares donde nosotros visitamos, porque ellos, por ejemplo en Brasil, también hay muchas cooperativas donde producen. Y bueno, al llevar nuestra experiencia también es como que llama la atención y están intentando hacer cosas similares a la nuestra. Además está todo realizado por los propios alumnos, solamente el docente es una especie de guía en este caso. Exacto, ellos son los partícipes de las actividades que desarrollamos. Nosotros estamos de guía y bueno, ellos son lógicamente los responsables de trabajar acá y aprender. Bueno, Guillermo, contame, Eric, contame en qué grado estás y cuál es tu función dentro de este proyecto. Bueno, yo estoy en el séptimo Steylader de la Escuela 12-13 y bueno, en este año nos toca trabajar con lo que es huerta, honera y el invernáculo que tengo acá atrás. Ah, y el cantero estrella que hicimos relacionando matemáticas, ciencias naturales y lengua. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que realizan tus compañeros? Y a ver... ¿Quieren conocer cómo se recultiva, qué elementos utilizan para fertilizar la tierra? Sí, es principalmente eso, es por ahí, señor, ¿qué hago ahora? Ya hice esto, ahora hago esto, ¿cómo lo hago? No sé cómo, ayúdame. ¿Vienen en contraturno para dejar tan lindo este espacio? No, no, es... por ahí se saca una hora, dos de clase para venir a trabajar acá, principalmente en las últimas horas, que está más lindo el tiempo. Bueno, y contame de todos estos espacios, ¿cuál es el que más te gusta? Y el que más me gusta podría ser el invernáculo, que venimos siempre una vez a la semana a revisar los plantines, a ser nuevos, a ver los viejitos que están medio secos allá, a sacarlos, a ir mejorando la producción de la escuela. Bueno, ¿quiénes son tus docentes que te acompañan en todo esto? Bueno, tengo acá la señora Daniela Ochat, que es la maestra de Matemática y Ciencias Naturales, y la señora Marisa Gandino, que me da Lenguas, Sociales y Formación Ética. ¿Y el profesor de Tecnología participa, el profesor Sergio? Sí, en realidad este año tenemos en séptimo, cambiamos de profesora al profesor Juan Manuel, que también viene a ayudarnos en el tema de la huerta. La verdad que es un orgullo sostener un proyecto a lo largo de tantos años, como muy bien dijeron mis compañeras, empezamos con las visitas guiadas en el año 2001, durante la gestión como directora, la señora Griselda de Boco. Y a lo largo de tantos años, poder sostener, mejorar y ampliar el proyecto, es producto de unos docentes que a lo largo de todos estos años, los que han pasado y los que permanecen en la escuela, mucho compromiso, mucha responsabilidad y mucho sentido de pertenencia. Solamente se logra este trabajo cuando contamos con docentes como los que tenemos en nuestra escuela, comprometidos. Bueno, Ericka hablaba de tres lugares que a través de su séptimo grado es el encargado de explicar, pero sabemos que las dimensiones son bastante generosas y hay más, por ejemplo la Calicata, la parte de Laguna, ¿y qué más tienen? Tenemos siete, en esta oportunidad ofrecimos siete estaciones en el recorrido de las visitas guiadas. Tenemos el espacio lacustre, como bien dijiste, la Calicata, tenemos los distintos sistemas de riego bajo un proyecto de coeficiencia, monte frutal, aboneras. Y este año hemos incorporado tres estaciones más. Una es un cantero en forma de estrella donde reflejaron todos los contenidos de matemática que la señora Daniela va a contar mejor cómo lo hizo. Los alumnos de segundo grado en el área lengua trabajaron con el OMBÚ y hoy expusieron su trabajo mostrando dos tipos de textos que han hecho. Un texto informativo donde marcaron párrafos, palabras importantes de los párrafos, y ese texto informativo lo pasaron a campo semántico. Y este año también contamos con el valioso apoyo del profesorado del ISPI número 4003 San José bajo la coordinación de la profesora Marta Gauchat del taller 2 de prácticas y nos han hecho su aporte con juegos cooperativos. Así que ahora ellas, tanto la señora Marta, va a contar de los juegos cooperativos y de la importancia de trabajar con otras instituciones. Bueno, Daniela, ¿cómo es esto de que el área de matemática han podido utilizar estas herramientas para brindarlas y exponerlas también? Bien, bueno, este espacio pedagógico lo aplicamos con contenidos de matemática, área y perímetro. El broche de oro era realizar la estrella de seis puntas donde se aplicaron estos contenidos. Y apliqué, o sea, obtuve el entusiasmo de los chicos en esta temática para después desarrollar la estrella. Lo interesante de todo esto es que las guías son explicadas por los mismos alumnos. Ustedes simplemente acompañan. Exactamente, porque son trabajos que realizaron ellos, yo que tengo séptimo grado, hace siete años que los chicos se están capacitando en esto. Entonces es mucho más fácil explicar lo que ellos vivieron durante estos siete años. Además manejan el mismo lenguaje, el mismo vocabulario con niños de su misma edad. Son pares. Sí, son pares, es cierto. Son muy lindos grupos en séptimo grado. Los vamos a extrañar un poquito porque uno se encariña. Pero bueno, vamos a seguir formándolos también el año que viene en otros espacios. En cualquier carrera también se necesita pasión. Sí, exactamente. Y para las alumnas del Instituto Superior Particular Incorporado 4003, especialmente las alumnas que estudian el profesorado de educación primaria, que tanta falta y tanta demanda hay en las escuelas locales, en los talleres de prácticas intentamos, y especialmente este año con la escuela 12-13 y con dos secciones de tercer grado del turno tarde, estamos haciendo un trabajo muy intenso en donde realmente se van formando en el hacer. Siempre decimos que lo que tenemos que evitar es esa dicotomía entre teoría y práctica y preferimos hablar, como dice Paulo Freire de Praxis, que se va construyendo, resignificando lo que se estudia a partir de lo que se ve en las escuelas. Para nuestras alumnas, hoy haber venido a participar y a organizar una estación en esta jornada fantástica, es una fiesta, digamos, porque además de compartir juegos cooperativos con los alumnos, tienen la oportunidad de ver todo esto que pasa en una escuela. Dentro de la formación docente eso es, la verdad, un plus muy importante. Para finalizar la entrevista, ¿en qué consistieron estos juegos cooperativos? Mira, en realidad la idea era uno con pelotas, en donde los chicos a través de dos sábanas gigantes tenían que intercambiarse la pelota, pasársela. La idea era que se pongan de acuerdo para que la pelota no toque el suelo. Y otro muy lindo, que tiene que ver más con la expresión artística, y que es un pincel que no se lo podía tocar, sino que estaba todo atado con hilos. Entre todos tenían que ponerse de acuerdo para que ese pincel se meta en el pote de pintura y con ese pincel empapado produzcan una pintura, que quedaron expuestas en el salón de acto. Todas las escuelas participaron y la verdad que es un trabajo que es un desafío muy grande para ellos, pero bueno, es una verdadera actividad cooperativa. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.